El Capitán Romeo Santos en Venezuela tiene una situación, o sea, su nombre, su nombre, su nombre. Es que la Fiscalía de Venezuela investigará irregularidades en conciertos de Romeo Santos. Tengo por aquí lo que dice el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, que informó que el Ministerio Público investigará todo lo que sucedió en el concierto de Romeo Santos en ese país. La información se da a conocer luego del retraso de ocho horas, señores, ocho horas sufrió ese espectáculo, ese concierto del Rey de la Bachata en la base aérea La Carlota en Caracas, Venezuela, capital venezolana. De lo cual el artista culpó a la empresa productora. Tengo por aquí la información de esto. Ministerio Público, ven, arroba, designa, Fiscalía 24 Nacional para investigar y sancionar irregularidades cometidas por la empresa Panteras Entertainment y Global Boletos de Venezuela, quienes, con medios capaces para delinquir, agraviaron y abusaron de la buena fe de la fanaticada del cantante Romeo Santos en el concierto que se celebró la madrugada del 11 de diciembre en la ciudad de Caracas, comunicó Saab en la red social X. La presentación del cantante y productor musical estaba prevista para el pasado 10 de diciembre, pero se realizó a las 4 de la madrugada del día siguiente. O sea, estaba pautado para el día 10, 8 de la noche, pero se efectuó a las 4 de la mañana. Del día 10 a las 8 de la noche, se efectuó a las 4 de la mañana del día siguiente. ¡Wow! ¡Increíble! Entonces, esto fue debido a que supuestamente los organizadores no pudieron trasladar los instrumentos de los músicos a tiempo. En ese sentido, las autoridades han identificado a Juan Carlos Araujo Durán condenado en el año 2015 por un caso de narco como la cabeza detrás de la producción de varios conciertos de artistas internacionales con situaciones cuestionables como el de Anuel AA en marzo y ahora Romeo Santos. Las pesquisas iniciales identificaron que el presunto responsable de la organización del concierto es Juan Carlos Araujo Durán, quien está detenido y enjuiciado por ser el dueño de una aeronave capturada con 459 kilos, ya ustedes saben, de un polo presumiblemente, ustedes saben, en el año 2015 en República Dominicana. Dicho, señores, fungió como dueño el presidente de la empresa de ventas Solichao, usada para legitimar capitales de activos de dinero sucio. Eso es lo que dice la información. Dicho sujeto está preso y con la complicidad interna de su lugar de reclusión. Así que la fiscalía está investigando esta situación y ya Román no tiene que ver con eso. Solamente empañaron lo que es su concierto, pero se realizó el concierto. Lamentablemente, ustedes saben que hay muchas cosas que suceden. Esto es Calle 96.3 FM, señores.